Le tenemos que decir a los televidentes que este jueves se estrena, después de tanto laburo, El Gato Verde, ¿no? Sí, a las 20 horas en el Cine Cervantes, así que bueno, estamos muy ansiosos, esta fue una semana cúlmine, que la verdad que trabajamos muchísimo, así que bueno, este jueves a las 20 horas las esperamos en el Cine Cervantes, a toda la gente de Salto, así que bueno, con mucha ansiedad, como dijimos recién. Bueno, bárbaro, vamos a decirle a todos para que ya vayan agendando, que anunciamos el estreno del jueves 29, pero va a ser jueves, viernes, sábado y domingo, por lo menos cuatro días, si llenamos por ahí seguimos. Sí, por ahí vamos a ver, esperemos que la gente lo vaya a ver, que quedó muy lindo, y apoyar al arte de Salto, ya que están trabajando todos los teatros, así que vamos a esperar la respuesta de la gente. Apoyar el arte, decir bien, porque tenemos muchas facetas dentro del ámbito artístico aquí en Salto, y nos faltaba un poco esto del cine, a pesar de que han hecho ustedes, la productora que ves, muchos trabajos de video y demás, pero así tipo película, cortometraje, no. No, no, es el primero, la verdad que estuvimos un año trabajando, y bueno, ya falta un poquito para el estreno, y bueno, hay unos pilotos nuevos que vamos a presentar, que no vamos a decir para esa sorpresa, y bueno, los esperamos, como recién. Bárbaro, y yo digo, todos estos últimos días, ¿qué es lo que hicieron ustedes, aparte de verla uno en mil veces? ¿Qué es lo que se hace técnicamente, digo, corregir, acomodar, se puede todavía? Sí, muy poco, ¿no? Ya creo que... Hasta hoy, hasta hoy. Lo que pasa que tenemos que convertir también lo que es el formato de video a convertirlo a un formato de cine, eso lleva su tiempo de conversión, y no, los últimos días lo que hicimos fue probar sonido, los niveles de sonido y demás con el sonidista, imagen, no tocamos nada, porque la imagen está genial, ya lo probamos, hicimos como 3 o 4 pruebas en el cine, y salieron bárbaras, así que, casualmente, hace unos días atrás probamos todo lo que es el final, todo lo que es el final, y salió genial, la verdad que salió... Cuando dicen ustedes, tenemos que convertir el formato de video a cine, digo, ¿no se pierde calidad en la imagen o fílmica, no? No, 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 al contrario, a veces se convierte hasta en 2K, también hasta 4K, el cine de salto tiene hasta 2K, ha tenido producción a 4K, nosotros este cortometraje lo pasamos a 2K, hicimos una conversión a 2K, es un programa que solamente hace ese formato para cine, llama DSP, así que lleva mucho tiempo de procesamiento porque es muy pesado, ¿no? todo lo que lleva, claro, bueno, aparte de pasar otros cortos, que van a ser antes, o sea, todo el espectáculo, va a estar más o menos, me decían, en 45 o 50 minutos, y el sonido va a ser 5.1, que hoy lo terminamos de retocar, va a ser maravilloso eso porque estuvimos trabajando mucho para que eso salga, porque es re, re difícil, y bueno, eso también para que... Para que lo puedan disfrutar, ¿no? Para que puedan ir y disfrutar el cortometraje y las otras producciones, bueno, nosotros vamos a poner un poquito, tenemos muchas producciones que hizo la productora, pero bueno, nos hubiese gustado poner todas, pero no podíamos, por el tiempo que nos da Jorge, tenemos, gracias a Jorge Burgo, que facilitó el cine y nos dio este horario, porque todo está estipulado en el cine, no es que cualquier horario puede pasar una película, Claro, ellos ya tienen programación que comparten con los aires. Claro, y entonces teníamos este horario, y entonces vamos a mostrar algunas producciones, algunos micro documentales que hicimos en Santiago del Estero, que estuvo un concurso en España, ahora un proyecto nuevo que es un piloto de televisión que vamos a presentar, y unos spots que hicimos y vamos a presentar, un spot nuevo que hicimos hace poco, y otros que ya habíamos hecho. Bárbaro. Llega esta hora del estreno, de la puesta en pantalla, y por ahí se dice habitualmente, es la hora de agradecer, de reconocer a tantísima gente, porque ustedes son los hacedores de esto, pero detrás hay un equipo impresionante de gente. Para agradecer tenemos muchísimo a la productora, a todos los chicos de la productora, que trabajaron todo un año, la verdad que unos genios todos, a Ale Vázquez, que hizo la parte del sonido, a los actores, a los actores que nosotros rodábamos todos los domingos, y estábamos todo el domingo rodando, vino gente de Inés Indal, actores de allá. De teatro, de los independientes de Indalto. Claro, nosotros, la temática nuestra es la integración de los teatros, y buscamos de todos los teatros de Salto, los que querían participar, hasta en Indalto llegamos. Bárbaro. Espero que se les pase la ansiedad. Aunque te confieso, todos estamos ansiosos. Sí, sí se nota, estamos muy contentos. El vecino común está esperando ir a ver el gato verde, así que por supuesto es de entenderlos, de compartir la ansiedad y la emoción. Así que esperar jueves, viernes, sábado y domingo a las 20. Y por ejemplo, los jóvenes de hoy quizá no conocen mucho la historia, y estaría bueno que sus padres o sus abuelos le cuenten. O lo lleven. O lo lleven, y que sepan lo que fue, porque para nosotros fue una... Este personaje nos marcó Salto, es muy de Salto, la historia del gato verde. Bueno, y otra cosa que es apta para todo público, los menores también, así que los esperamos toda esta semana que va a estar el gato verde en el Cine Servantes. Y Dios quiera que haya que seguir por ahí. Sí. Ojalá. La entrada va a ser, como siempre, 100 pesos, creo. No, no, 80 pesos. Ah, 80, 80 en este caso. 80, bueno.